¡Suscríbete! expertos, dermatólogos, maquilladores profesionales, etc, 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 y lo que hacen es, por ejemplo, ponen las dudas que tengan, o sea, porque invitan también a unas cuantas personas, ¿vale? no famosas nada, unas cuantas famosas en rollo público, o sea, invitan a unas cuantas personas rollo público, ¿vale? son 20 personas, X o las que sean, o sea, ahora, entonces están los presentadores, son 3, y luego están por los artistas y los que son los famosos, pero no son famosos, sino los expertos, vamos a decir, ¿vale? entonces, ese día, vino una dermatóloga y explicó el ciclo menstrual, como repercute, sí, como repercute el ciclo menstrual a nuestra piel, porque muchas veces, siempre, o sea, no sé vosotras, pero yo, por ejemplo, semanas antes o durante la menstruación, no sale el granito, después, no sé qué tal, no sé cuánto, entonces es como, para prevenir, qué hacer durante y después, ¿vale? o sea, os lo voy a resumir, voy a intentar que sea lo más fácil posible para todos, ¿vale? porque es algo complicado, voy a decir palabras que son un poco científicas, pero es una tontería, ¿vale? son nombres y cosas así, pero que os quedéis con el gráfico, ¿vale? lo pondré por aquí también, y es, ciclo menstrual hay 3, o sea, está dividido en 3 el ciclo menstrual, ¿vale? está en la primera fase, que es como la ovulación, es como la primera, la primera fase es como la pre-menstruación, sí, la evolución cuando estás, todas las hormonas revolucionadas, ¿vale? cuando estás ya en pleno menstruación, cuando estás ya con la regla, en su nombre y con sus consecuencias, y luego cuando ya la pasamos, pues pasamos unos días o una semana, podríamos decir, que es la post-regla, post-menstruación, no sé cómo decirlo, para que quede más raro, porque es que me siento muy rara hablando de este tema, pero creo que es un tema que es bastante interesante, que se tiene que hablar y que está guay, ¿vale? entonces, simplemente es eso, es como un ciclo, un periodo, ¿vale? está antes de la regla, desde la menstruación normal y corriente, que, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿vale? que es cuando nos salen más granitos, ¿por qué? porque es cuando tenemos las hormonas más revolucionadas, ¿vale? es cuando tenemos las hormonas que se están, que están alteradas, ¿vale? no revolucionadas, están alteradas, vamos a decir, ¿vale? y es cuando generamos, pues lo estoy leyendo porque son conceptos y cosas que quiero que se digan bien, pero que no me sale ni la palabra decirlo así, no me acuerdo, ¿vale? entran en juego los estrógenos y la progestorona, ¿vale? que son, que antes de la menstruación lo que hacen es que están alteradas entonces, eso que nos provoca nuestras glándulas sebáceas se descompensan, por eso tenemos, hay gente que no le salen granitos, por ejemplo a mí no me suelen salir muchos, muchos granitos, pero sí que noto la piel más grasa, entonces, lo que quiero que tengáis claro, ¿vale? después de todos estos conceptos, que es que me estoy liando hasta al explicarlo, es, antes de la regla, una semana antes de la regla o sea, lo que es la ovulación de todo, todo ya hecho, ¿vale? es que os pongáis productos astringentes, ¿qué quiere decir con eso? que os exfoliéis, que os pongáis productos que no sean muy, muy, muy hidratantes, que os genere mucha grasa sino más bien ligeritos, para compensar ese, esa descompensación, ¿vale? de grasa porque lo que tenemos en la piel es mucha más grasa, generamos mucha más grasa y está descompensado entonces, lo que tenemos que hacer es eso, si tu piel tiene grasa, lo que tienes que hacer es compensarla un poquito y quitarle grasa, darle la hidratación de la misma manera, pero controlar un poquito, entonces, productos más astringentes exfoliación, lociones ligeras, ácidos químicos también está bien, cosas así, ¿vale? para mantener a raya esos granitos que luego se producen ¿vale? para que mantengamos a raya la, la, que mantengamos a raya la piel para que no nos salgan los granitos si los mantenemos a raya, son cosas que podemos evitarlo y durante la menstruación, cuando ya estamos, no están tan descompensadas, no están tan alteradas esas hormonas pero sí que necesitamos hidratación, porque las hormonas ya están más... cuando ya estamos volando en plena menstruación, ya están más estabilizadas entonces, lo que tenemos que hacer es darle mucha, mucha hidratación para calmar esa piel porque ha estado muy alterada, entonces también la piel se estresa no nuestro cuerpo en sí se estresa, sino que la piel se estresa, por eso no salen granitos por eso no sale la piel más apagada, o estamos, se nos ve más cansadas entonces, durante ese periodo que hemos intentado prevenir granitos, aline y todo lo que es el tema de grasa que fluya por tu piel pues tenemos que darle hidratación, en plan, calmarla, ¿vale? cuando una vez lo tratamos, lo que tenemos que hacer después es calmarla, hidratarla y que sean productos hidratantes, no utilizar ni químicos, ni nada de eso sino buenas hidrataciones, aceites, serums, tampoco nos pasemos, ¿vale? cada uno conoce su piel, cada uno conoce sus productos pero, dentro de los productos que tenemos, pues, cosas hidratantes en plan que te calmes, que tú te levantes y no tienes la piel hidratada y una buena limpieza, sobre todo, ¿vale? y, por último, cuando ya estamos acabando que parece que cuando se acaba la regla, cuando ya nos sangramos está todo acabado, pues no es otra semanita, ¿vale? o son días, los dos a cuatro días después de la menstruación son los días que más, o sea, que la piel está más receptiva entonces, son los días que tenemos que poner los productos que queramos ver efecto eso que quiere decir, productos como blanqueantes cuando tengo blanqueantes, no quiero decir que te basta poner dos tonos más blancos de tu tono de piel sino que se tonifica el tono de piel, ¿vale? con eso, lo que conseguimos es hidratación, luminosidad y dar más aspecto a buena cara, ¿vale? pero nunca jamás en la vida es que te vuelves más blanco ¿vale? también productos anti-edad productos que sean para la pigmentación, la despigmentación para la hidratación pero, sobre todo, productos que quieras en plan rollo flash ¿sabes? porque es cuando están las hormonas más estables y cuando están más receptivas entonces lo que tenemos que poner es eso productos que tú quieras ver el efecto para que así tu piel lo absorba mejor lo... sí, para que tu piel lo acepte mejor lo reciba mejor y además que luego haga como un reflejo en la piel ¿sabes? en plan, como que lo ha recibido bien pues surge la luz, ¿vale? entonces, eso ha sido todo no sé si me he explicado bien vale, como resumen super mega flash, ¿vale? porque creo que es un poco lioso esto antes de la regla, antes de plena regla, ¿vale? productos que sean ligeritos, astringentes, en plan que te controlen la grasa, ¿vale? controladores de grasa pero tampoco que los sequen, ¿vale? eso que quede claro durante la plena menstruación los tablos en plena regla, ¿vale? esos días, no puede durar lo que no dure cada uno eso no tiene nada que ver, ¿vale? hidratación mucha, mucha, mucha hidratación hidratantes, serums hidratación, punto pelota no os compliquéis hidratación y ya está, ¿vale? y luego, cuando ya hemos acabado la regla productos que queramos ver resultados, más luminosidad, más entidad no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? entonces, controlar, hidratar, calmar y efectos, ¿vale? o sea, resultados más visibles ¿vale? no sé si se ha quedado claro es que es un tema un poco complicado pero que quería explicarlo y no sé si ha quedado claro si no ha quedado claro o tenéis cualquier duda cualquier cosita queréis, no sé lo que sea me lo decís lo ponéis en comentarios y lo ponemos en debate o cualquier cosita ¿vale? espero que os haya gustado no os olvidéis de darle me gusta suscribiros dan vídeo bye chau chau chau